Comenzamos mis queridos Tecno Fanáticos, el día de hoy vamos con El desempaquetado y las primeras impresiones del iPad Pro 2018 Vamos con el video Mi idea era preordenarlo y venir acá a la tienda a recogerlo Pero lamentablemente no tenían esa opción, algunas veces pasa eso Así que decidí el día de hoy simplemente venir acá a ver si hay alguno disponible Adquirirlo y hacerle el desempaquetado Así que vamos a ver si tengo suerte el día de hoy Ahí estamos con las típicas reuniones En las mañanitas en las tiendas de Apple Imagino que es por el nuevo producto también Todo el grupo ahí Listo señores, estuve chequeando el tamaño Entre la de 12.9 y la de 11 pulgadas Hay diferencias, es muy grande Por más de que hayan reducido el tamaño es muy grande para mí Así que al final decidí por la de 11 Y también el Apple Pencil para probarlo Y subiendo también la nueva MacBook Air En el color tipo cobre o oro O como quieran llamarlo, queda bien bonito Me ha gustado Pero por ahora creo que me quedo con lo que tengo Que es la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2016-2017 En fin, vamos al desempaquetar Ok señores, ya tenemos el producto en el estudio 2 Y vamos a desempaquetar Primero El iPad Y luego vamos a ir con el Apple Pencil Ahora que estaba en la tienda decía Ese pen Casi me botan de la tienda Ok Vamos, wow Es súper delgado como ustedes han podido ver En caso de que hayan ido a mi cuenta de Instagram Van a ver de que he presentado también un videito Wow Se ve mucho más bonito en color gris Es súper delgado Además me parece que es más delgado que el iPhone XS Y XS Max Vamos a colocar la tarjeta por acá Y sigamos viendo que tenemos por aquí Los típicos stickers Información como también guía rápida de usuario Y los stickers están ahí ¿Qué pasó? Hey ¿No me dieron stickers? Ahí está Nunca los he usado y nunca los he puesto en el carro En fin Acá tenemos el cargador Que en esta oportunidad es USB tipo C Súper ventaja Y aquí vamos a ver también que el cable en los dos lados es USB tipo C Entonces eso trae un beneficio debido a que ahora vamos a poder conectar ciertos accesorios al iPad Y a la vez vamos a poder utilizar una pantalla o digamos un monitor Poderlo conectar por el puerto USB y poder trabajar de esa manera Entonces eso también es otro de los puntos favorables que vamos a encontrar en este nuevo producto No lo he prendido Ahí está Tenemos 30% Vamos a ver qué podemos hacer con ese 30% Así que ahorita regresamos Es impresionante ver cómo han ido de esto que tenemos aquí a esto que tenemos acá Hay un cambio no tan radical pero de todas maneras vamos a ver algunas modificaciones en el diseño como en la parte frontal Vamos a ver que el diseño es más recto digamos no tan redondeado como el modelo anterior Es muy parecido al iPhone 4 o al iPhone 5 Tenemos en la parte posterior la cámara que en este caso es el mismo sensor que vamos a ver en el iPhone XR Tenemos cuatro parlantes dos en cada uno de estos dos lados Vamos a ver que tenemos los botones de volumen en el lado derecho superior El botón de prendido en la parte superior derecha Vamos a tener como cuatro micrófonos Tenemos dos en la parte superior Tenemos una en la parte posterior debajo de la cámara Y vamos a tener uno en el medio del lateral izquierdo Vamos a encontrarnos también con un área en donde vamos a poder colocar El Apple Pencil Que según la información tiene alrededor de todo o digamos todo el borde del iPad internamente Tiene imanes que va a permitir no solamente colocarlo en el keyboard o el teclado Que es estuche a la misma vez de Apple Sino que también vamos a poder colocar el Apple Pencil en la parte superior Y finalmente nos encontramos con el puerto USB tipo C en la parte inferior Que nos va a permitir también conectar esta tableta a diferentes accesorios Algo que fue difícil también con el Lightning Connector Ahora nosotros tenemos cualquier cantidad de accesorios con puerto USB tipo C Así que eso también es una ventaja Porque según lo que he estado leyendo nos va a permitir hasta conectarnos a un monitor Que tenga una pantalla 5K Pues va a poder soportar eso Entonces hay varias ventajas que vamos a tener con esta tableta Que vendría a ser la más potente que Apple ha presentado al mercado La pantalla es uno de los puntos que más ha llamado la atención Debido a que vamos a ver de que los ángulos se han reducido Pasando de 10.5 pulgadas a 11 pulgadas Vamos a ver de que ya no es tan grueso Tanto en la parte superior e inferior en cuanto al borde Sino que es ahora mucho más simétrico Luego vamos a tener de que Apple ha nombrado esta pantalla O esta tecnología como Liquid Retina Display En el iPad Pro o en el nuevo iPad Pro vamos a tener una resolución de 2388 x 1668 x 264 ppi Esta es la de 11 pulgadas Y la de 12.9 tiene una resolución de 2732 x 2048 Pero mantiene la misma densidad de pixeles que es de 264 Otro de los puntos que posiblemente para muchos es un beneficio y para otros no Es que el sensor de huella dactilar se ha retirado como pueden ver Para darle un poco más de tamaño de pantalla a este nuevo terminal Tenemos que ahora para poderlo desbloquear lo vamos a hacer por medio del reconocimiento facial Y el sensor lo tenemos en la parte superior Y algo que vamos a poder junto a la cámara Y lo que vamos a notar es que a diferencia de los iPhone En este caso vamos a poder tener la tableta en diferentes posiciones Y va a poder desbloquear Lo único que tenemos que hacer es mantener la cámara sin taparla Para poder desbloquear el dispositivo Pero eso para mí es una ventaja Debido a que ya estoy acostumbrado a utilizar el iPhone Por lo tanto esto va a ser algo muy similar Lo otro que vamos a tener es que ya al no tener el botón Home Todo lo vamos a manejar por medio de los gestos Ahí ustedes pueden ver que también es algo que yo ya estoy acostumbrado Y que para mí es un beneficio Que espero que para otros también Debido a que es mucho más fácil de poder navegar dentro de tus aplicaciones O ir ya a la página Home sin necesidad de estar apretando el botón Como podemos ver en el modelo anterior Esta nueva iPad Pro es la más potente que Apple ha desarrollado hasta la fecha Incluye el procesador A12X Bionic Chip Con una arquitectura de 64 bits Neural Engine Junto con el coprocesador M12 Que va a permitir y eso se mostró también en el evento Poder trabajar ya con la aplicación completa de Adobe Photoshop Así que eso va a estar disponible en el 2019 Pero eso es una de las ventajas también que vamos a encontrar con este terminal Y hoy cuando hablamos de cámaras como les dije La iPad Pro incluye los mismos sensores que nosotros vemos en el iPhone XR Es un sensor de 12 megapíxeles en la parte posterior con una apertura de f1.8 Un zoom digital 5X Que va a tener la capacidad de poder grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo Tenemos la cámara frontal que es de 7 megapíxeles Vamos a tener también la posibilidad de poder capturar imágenes en el modo portrait O portarretrato Y la capacidad de poder grabar video a 1080 a 60 Este sensor frontal tiene una apertura f2.2 Va a ser perfecto para videos y demás Yo personalmente no soy aquello que saca la tableta para tomar fotos Pero aquí ya vamos a contar con dos sensores que nos va a permitir capturar imágenes de calidad Como también video Ahora vamos con el Apple Pencil Este fue el modelo, la primera generación El cual fue muy criticado debido a que para poderlo cargar Teníamos que conectarlo a la parte posterior del iPad Y pareció como si fuese un chupete Un gigante Un chupete gigante Pero no era la idea No era muy incómodo Y también corría ese riesgo de que se vaya a romper Ahora las cosas han cambiado Y vamos a ver de que Vamos a trabajar ya de manera magnética Y vamos a poderlo cargar En uno de los laterales Entonces Hay mejoras El diseño también ha mejorado Y se los vamos a mostrar a continuación Es un poco más caro también Y algo que es negativo Es que no es compatible con el modelo anterior O sea, si te compras esta iPad Y quieres utilizar tu SP en anterior No lo vas a poder utilizar Entonces eso de ahí es En fin Vamos a tener acá guía rápida Como ustedes saben Vamos a moverlo por acá Y aquí lo tenemos Retiramos el plastiquito Con mucho cuidado Y ahí está Entonces vamos a ver de que Primero ya no es brilloso Como este de acá Sino que es un color mate Y ya no tenemos Nada que estapar en la parte posterior Como en este modelo anterior Sino que ahora simplemente Lo que hacemos Es colocarlo Aquí tenemos el Nuevo iPad Vamos a Dejarnos un poquito Vamos a desbloquearlo Para darle color Y vamos a ver Como trabaja Al momento de activarlo O conectarlo Entonces tenemos que En esta parte Superior Vamos a Pum Listo O sea Conectado Y debería salir Ahí está La información Dice si quieres conectarlo Sí Y eso es todo Welcome to the Apple Pencil Explorer Double Tap Entonces acá me está diciendo Que tengo la capacidad De utilizar también La parte En los bordes Tiene sensores Que nos va a permitir También Utilizarlos para diferentes funciones Entonces eso también Es otra de las ventajas Esto es de ahí Apple Pencil To switch between The tools Entonces ahí me está diciendo Que puedo hacer un switch Cambiar de una herramienta A otra Entonces eso es una de las ventajas Vean Vamos a colocarlo ahí Y automáticamente Debería decir Apple Pencil Y está cargado Tenemos al 95% Entonces ya no hay que conectarlo Tipo chupete En la parte Inferior De la tableta Sino que lo único que hacemos Es Listo Ya está Entonces eso es una de las ventajas No lo vamos a poder Colocar en ninguno de los bordes Simplemente Es en la Parte superior Y es justo en la parte Donde es plana Ahí ustedes tienen un área Donde es plana Es ahí donde nosotros Vamos a poderlo conectar Para poderlo cargar Entonces Esas son algunas ventajas Que vamos a tener Con este nuevo SPM Punto negativo Que no podemos utilizarlo Con la tableta anterior ¿Por qué señores? ¿Por qué? No hay duda Que esta es la Mejor tableta Más potente Que Apple haya desarrollado Hasta la fecha Y vamos a ver De que hay cambios Que definitivos Son positivos La pantalla es una Pasada de 10.5 a 11 En un tamaño Un poco más reducido Más compacto El diseño es mucho más lineal Mucho más recto No es tan redondeado Como el modelo anterior El SPM También ha cambiado Ahora ya no necesitamos Conectarlo como Como chupete Sino que en este caso Va a conectarse De manera imantada Y vamos a poderlo Cargar de esa forma Tenemos también Que esta tableta Incluye Un puerto USB Tipo C Que también va a permitir Conectarlo con diferentes Accesorios Que sean compatibles Con la tableta Ojo Que sean compatibles Con la tableta Entonces si Es ideal para aquellos Tal vez que trabajan Con Photoshop O Adobe Photoshop Porque eso va El próximo año A ser uno de los factores Que va a llamar Más la atención De este producto Pero ojo No es barato 799 dólares La de 64 ya va Yo recomiendo Personalmente Que si eres de aquellos Que le interesa Este tipo de productos Y lo tuyo Es consumo media Entonces el modelo Que ellos han presentado Durante este año Que es de bajo valor Y encima Tienen la capacidad De poderlo utilizar Con el SPM antiguo O la primera generación Que encima es más barato Les va a servir Mucho más Que en este caso Esta tableta Que yo creo yo Va para un público Objetivo O sea Aquellos que como les digo Utilizan la tableta Para ese tipo de funciones Que es edición Ya sea de fotografía Como de video Porque es tan potente Esta máquina Que también vamos a poder Editar videos ¿No? Así lo que yo hago Yo en mi Mac Pues lo vamos a poder hacer También en esta tableta Entonces son algunos puntos Que uno tiene que analizar Al momento que la tableta Sea increíble Y ustedes me dirán Entonces José ¿Para qué lo has comprado? Bueno es porque Lo que quiero es darles a ustedes Serles empaquetado Y ya más adelante Vamos a darles el revisado Y este ha sido el videito Del día de hoy señores Ya saben Si les ha gustado este video A mi si me ha gustado No se olviden El dedito para arriba Si les ha gustado No se olviden de suscribirse Al canal Sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José Tecnofanático Nos vemos señores En un próximo video Chao No se olviden de suscribirse